Vamos a explicar el concepto de derivada de una función. Tenemos una función f de x y su representación gráfica en los ejes coordenados x e y y tomamos un punto de la cisa, un punto de la cisa, un punto del eje x y ese punto le va a corresponder, si lo llamamos a, pues le va a corresponder un punto de la función, un valor de la función. Su imagen, que se llama, ¿no? Por lo tanto esto será f de a. A este valor de la cisa a le damos un incremento y nos encontramos con que tendremos un valor más grande. Lo voy a llamar a más h. Y como al valor a le corresponderá también la imagen de la función. A más h le corresponde f de a más h. Y tendremos f de a más h. Bien, pues ahora si nos fijamos en estas dos rectas que yo voy a hacer una es esta y otra es esta tendremos lo que ha variado la función que será esta distancia, que es la misma que esta y que no es ni más ni menos que la diferencia entre f de a más h y f de a. Y luego esta otra distancia, pues es h porque es el incremento que le hemos dado a la variable. Por lo tanto, esto será f de a más h menos f de a. Bueno, pues si hacemos el cociente de lo que varía la función entre lo que varía la variable pues podremos poner que la función ha variado esta diferencia mientras que la variable varía h. Bueno, ¿qué pasa ahora si la h es muy pequeña? Si la h es muy pequeña ese punto, este punto inicial y este punto final pues estarán más próximos cada vez y si la h es tan pequeña, tan pequeña que tiende a cero pues habrá un solo punto solo un punto no habrá distancia entre h y eso lo hacemos con el concepto de límite si hacemos el límite cuando la h tiende a cero que sea muy pequeño ese incremento que le damos de este cociente formado por la diferencia de la función y la variable pues esto es lo que llamaremos derivada de la función en el punto a esto es la derivada o sea la derivada viene a ser lo que cambia la función cuando cambia la variable claro he dicho que el punto a y el punto a más h está muy próximo si se juntan claro si tienen un valor tienen un valor que no sea cero esto es una recta secante que unirá los dos puntos pero si prácticamente están juntos pues ya no serán dos puntos será uno y tendremos esta situación que ya no será una secante será una tangente aquí estará el punto a y aquí f de a y esa recta que antes era secante que unía los dos puntos ahora ya solamente estará ahí porque la h ha tendido a cero bueno pues esta recta tangente que podemos llamarla t tendrá una ecuación como todas las rectas ¿por qué punto pasa? pues pasa por el punto a f de a ¿y cuál es su pendiente? pues su pendiente es la tangente de este ángulo del ángulo alfa podemos medir ahí o lo podemos medir aquí es la tangente trigonométrica del del ángulo que forma con la horizontal por lo tanto este es el punto y la pendiente tangente de alfa pero claro si nos fijamos en el dibujo anterior la tangente de alfa es esta por lo tanto ¿eso qué es? pues eso es la derivada porque sería el opuesto entre el contiguo la derivada de la función en el punto a si tenemos punto y pendiente pues tenemos la ecuación de la recta o sea la ecuación de la tangente será i menos el valor de la coordenada i f de a igual igual la pendiente f prima de a que multiplica a x menos el valor de la variable esto es la ecuación de la recta tangente a una función en un punto expresada con la derivada si no recordáis la ecuación de una recta lo voy a poner aquí si el punto es a b y la pendiente es m pues la ecuación que usamos siempre es i menos b igual a m por x menos a entonces hemos sustituido la a y la b por las coordenadas del punto que son simplemente a f de a y hemos demostrado que la pendiente es la derivada en ese punto . . . . . . . .